Este es un doblaje hecho por fans y para fans, sin fines ni ánimos lucrativos. Hagan sus críticas constructivas, ya que esto fue obra de quienes han puesto mucha ilusión en analizarlo. Eternal Fandud Cero Hoy presentamos... El accidentado entre años de Défoco Esta mezcla para el pastel está quedando... Y la estrellita fue en el visto para una vez que la mezcla pasada para tener la lista para que se ha preparado con la temperatura adecuada. Y con menos, lo que vamos a hacer es que tenemos que instalar Teto que haya una reunión aquí o algo por el estilo. ¿Teto? ¿Estás ahí? ¡Teto, es una reunión! ¡Otra vez! ¡Ya voy! ¡Uy! ¡Qué fastidio! Se les ocurre llamarme cuando estaba tomando una reparadora siesta. Esto la sorprendo con optimismo y un aterrizaje perfecto. Nada mal, ¿no? ¡Qué contenta estoy! Es un día especial. De seguro debe estar todo listo. ¡Qué tal! Llegas a tiempo, Utane. ¡Está todo listo! ¡Feliz, feliz cumpleaños! Te deseamos de ti. Con todo el sentimiento, te encantamos de ti. ¡Mira esta sorpresa de poco! ¡Es muy bonita y te lo mereces! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños de poco! ¡Gracias, amigas! ¡Es preparando mi aterrizaje! ¡No puedo frenar! ¡He perdido el control! ¡Habrá un paso! ¡Habrá un paso! ¡Habrá un paso! ¡Habrá un paso! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Uno? ¡De poco! De foco, no era mi intención. Teto, ¿qué has hecho ahora? ¡Espera! ¡No! Deberías aprender a comportarte y también aprender a atención con esas enormes aulas de quimera. Lo siento, de foco, no lo volveré a hacer. ¿Y esperas a que te cría? Eres demasiado cabeza hueca. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Aquí está el pastel! ¡Con todo el sentimiento! ¿Tienes un pastel pastel? ¡Está bien! Y a continuación les presentamos el descontrolado cumpleaños de Momo. ¡Estoy tan contenta! Y bueno, tenemos que organizarnos. Son ellas. ¿Cómo están, chicas? Llegan justo a tiempo. Estuvimos compitiendo. No sé. No logro alcanzar a Miku. ¿Están planificando algo en especial? Por cierto, irá a la cocina a preparar algo, Miku. No me da miedo. ¿Sabías que Momo está de cumpleaños? Eso lo tenemos claro. Pero el problema es que no tenemos ingredientes para el pastel. ¿Y si definimos quiénes van por ellos? Piedra, papel, tijera. 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 La próxima vez, déjame ir arriba así. Veamos. Este no. Este tampoco. Este menos. ¿Y ese olor? ¡Cebollines! ¡Sí! Unos cebollines no son ingredientes adecuados para un pastel. Pero al menos podemos hacer un banquete con ellos. Y creo que hay algo que me gusta más para acompañarlos. ¡Espanse al ser! Entonces le decía que... ¡Ya llegamos! ¡Se lo merecen! ¿Ahora cómo vamos a preparar el pastel? Mica, no se alarmen. De eso no tienen que preocuparse. Afortunadamente hemos ido de compras hace un rato. Y pensamos en Momo. ¡Sí, Rina! ¡Salvaste! ¡Sí! ¡Contrólate! ¡Y se los cumpleaños! ¡Se les deseamos a sentir! ¡Contróle el sentimiento! ¡Te encantamos aquí! ¿Y dónde se soplen esas velas? ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguanta otro poco más! Eres muy lucha, además odio estar cada vez abajo como un murciélago ¡Vamos! ¡Cuidado! Fin ¡Fin! ¡One, two, three, four, five! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡One, two, three, four, five! Si echas tus manos azul de una vez Y tu cuerpo comienzas a balancear Y la lluvia de estrellas podrá caer Y este día empezará a brillar ¡Genial! ¡Vamos! 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 ¡Tres! Si estás frente a una pared ¡Vamos! Te volverás loco ¿Qué sucede? Desventajas son esta piel ¡Muy bien! Daremos la vuelta ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 Los milagros de sueño Todo empieza a soltar ¡No! ¡Muy feliz es la magia de Bócaloy! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ups! ¡Está en la voz de Mico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz! el sentimiento te lo cantamos a ti. Listo. Ahora sí hago nada más. Feliz, feliz cumpleaños te deseamos a ti. Con todo el sentimiento te lo cantamos a ti. Feliz, feliz cumpleaños con todo el sentimiento te lo cantamos a ti. ¿Y si la sorprendo con optimismo? Lo siento de foco, no lo volveré a hacer. Lo siento. Está bien. Está bien. Unos cebollines no son ingredientes adecuados. Unos cebollines no son ingredientes adecuados. Feliz, feliz cumpleaños te deseamos a ti. Con todo el sentimiento te lo cantamos a ti. Aquí está. ¡Aquí está el pastel! ¡Ay, otra vez! ¡Aquí está el pastel! No sé en qué parte empiezo a hablar con exactitud, pero vamos a improvisar, así que... El que caiga, caiga. El que guste, guste. La mezcla para la segunda capa también está quedando a su punto. Ok, no sé por qué la risa. Es que la veo con cara de... Ok, intentemos otra. ¿Tenemos que repetir la escena tres veces? Ok, vamos a intentarlo nomás por si las dudas. Ok, ¿les va a parecer raro si Nero grita como tres veces diferentes? Ok. Igual por si las dudas. Por cualquier cosa, ¿verdad? Pobre teta. Pero el problema es que no tenemos ingredientes para el pastel. Dios mío, tengo que decirlo muy rápido. Piedra, papel y tijera. Ah, no. O tijera. Ay, mis mejillas se sonrojaron. ¡Cabezas de alcornoque! ¿Ahora qué? ¿Con qué vamos a preparar? ¡Puerro volador! Ok, eso no. Puerro volador. Es porque no me sé la canción. Es por eso que me río. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¿Ya comenzó? ¡Ja, ja, ja! Perdón, perdón. Hoy presentamos... No, no. ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy presentamos... El accidentado cumpleaños de Défoco. De nuevo... Esto no salió bien. Algo no está bien aquí. Hoy presentamos... Y ahora me estoy resfriando, creo. Hoy presentamos... El accidentado cumpleaños de Défoco. Perfecto. Y a continuación, les presentamos... El descontrolado... Descontrolado cumpleaños de Mom... Y a continuación, les presentamos... El descontrolado cumpleaños de Momo. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Por fin. Por fin, después de tanto tiempo sin grabar. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!